Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. El tema es reelección partir, elección para allá, ahora también 60 diputados peledeístas se oponen a la modificación de la Constitución. Manifestamos nuestro desacuerdo con cualquier iniciativa, proceso o diligencia, se invenga a modificar el texto constitucional vigente a los fines de variar lo estipulado en el artículo 124. Ellos aseguran que cuando se modificó la Constitución en el 2010, el Comité Político estuvo de acuerdo en contemplar constitucionalmente el principio de la no-elección presidencial consecutiva. Y entérese este martes cómo participar para llevarse un tremendo premio en el 23 aniversario de Teleinca. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Cristian González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó.